Hola mi gente, vamos a empezar la transmisión de este día para ver qué proyecciones tenemos con Bitcoin para las próximas 24 horas. Así que vamos a ver qué tal anda todo. Pero antes vamos a ver, vamos a escuchar si el sonido anda bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver, ok, el sonido anda bien, por ende voy a compartir la transmisión en mi grupo privado de Telegram, en mi grupo público de Facebook y en mi cuenta de Twitter. Vamos a ver, la transmisión ha empezado ahora. Ok, ya lo compartí en mi grupo privado de Telegram. Ahora vamos en mi grupo público de Facebook. Vamos a ver. Ya lo compartí en mi grupo privado de Facebook. Esto lo voy a compartir en mi Twitter. La transmisión ha empezado ahora. Vamos a ver. Ok, ya lo compartí en los tres lugares que suelo compartir mis transmisiones. Así que vamos a esperar que se conecten las personas. Vamos a ver. Bienvenidos a todos los que se vayan conectando desde este momento. Me podrían decir cómo se escucha el audio. Eso es muy importante, gente. Me podrían decir. A ver qué tal anda todo. Me podrían decir qué tal anda el audio, gente. Si se escucha relativamente bien. Y si ese es el caso. Vamos a ver qué tal. Me podrían decir qué tal se escucha el audio, gente. Vamos a esperar que se conecte al menos unas 5 o 6 personas. Para dar el inicio a la proyección que tiene Bitcoin para las próximas horas. Y para las próximas 24 horas también. Ahorita estamos viendo la temporalidad de una hora. Así que vamos a ver qué tal. Me podrían decir si el audio se escucha bien, gente. ¿Me podrían decir si el audio se escucha bien? Ok. Bienvenidos a todos los que se vayan conectando. Que ya vemos 6 personas, gente. Así que voy a dar el inicio a la proyección ya. Porque ya vemos las personas. Bienvenida, Alexi. Mauricio, hola. ¿Cómo estás? Perfecto audio. Saludos, mi amigo. Saludos para ti, Alexander. El audio está bien. Nos dice Johnny. Bienvenido, Johnny. Vamos a empezar la transmisión en estos momentos. Empezar la proyección que tenemos en Bitcoin. Pero primero vamos a ver las temporalidades menores. En la gráfica de 30 minutos, Bitcoin ha hecho... Quiero ver. Ha hecho el quiebre de la DX. Así que va a intentar, entre comillas, hacer un pequeño rebote a la parte... superior de al menos de la EMA de 20 periodos y de la EMA de 55 periodos de esta temporalidad. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Primero, que las temporalidades mayores andan... Tienen mucha fuerza bajista, ¿no? Tienen mucha fuerza. Aún así, en esta hemos tenido absorción... Mucha absorción en la parte inferior. Así que yo lo voy a dejar en esta temporalidad. Que recuerden que en la gráfica de 30 minutos estamos hablando para alrededor de unas 3 a 6 horas máximo. O sea, de aquí para medianoche vamos a ver el resultado. Para medianoche esto va a estar tocando el punto cero. O ya queriendo formar su valle verde. Pero para que forme su valle verde va a depender de una cosa. ¿Y de qué? Primero, de que vaya aunque sea a llegar a esta zona. O a esta zona. Así que en este, en la temporalidad de 30 minutos, yo lo voy a dejar como un rango. O al menos una subida de precio a la EMA de 20 periodos. O al menos a la EMA de 55 periodos. Aunque en mi opinión, esto muy probablemente vaya a ser un rango. ¿Por qué? Porque si esto ha perdido fuerza, tiene orden de compra. Pero ¿por qué haría un rango según mi opinión? Esto haría un rango debido a la fuerza bajista que tiene la temporalidad de 1 hora. Y la fuerza bajista que tiene la temporalidad de 4 horas. Así que en mi opinión, esto va a ser un rango. Un rango. O sea que se va a mantener acá. Pero si un dado caso hace un pequeño rebote, usted no se vaya. No se vaya a emocionar. ¿Por qué? Porque hay fuerza bajista ahorita. Porque este rango. O esta pequeña subida que vaya a tener. Va a ser como máximo a la EMA de 55 periodos. Que anda ahí por los 19.800. Y quiero que se fijen muy bien. Ha entrado en zona de compra. Pero miren el volumen de compra, entre comillas, que le están metiendo. O sea que esto le están metiendo muy poco volumen. O sea, están comprando poquito. La gente está dudando. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza bajista. Así que esto a nivel de gráfico podría ser un rango o una subida de precio. Pero a nivel de fuerza bajista, a mi opinión, esto haría solo un rango. O sea, como lo hizo acá. Como lo hizo acá. Como lo hizo acá. Como lo hizo acá. Y ya sabemos que pasa después de los rangos, ¿no? Pues. Cosas buenas no. Cosas buenas no pasan. Así que esta temporalidad lo voy a dejar rango o subida de precio. Y recuerden que esto es para 3 o 6 horas. O sea, para medianoche. Aquí se va a ver el resultado. Si para medianoche esto está aquí. Y usted quiere comprar acá donde está. Cuidado. Porque después vendría esto. Si ve que esto sube y empieza a hacer un rango. Como lo hizo acá. En medio de las emas. Usted se aparta. ¿Por qué? Porque se le va a venir en contra también. Así que cuidadito. Eso al menos en la temporalidad de 30 minutos. Que estamos hablando para 3 a 6 horas. Ahora bien. Vámonos en la temporalidad de 1 hora. Esto ha entrado en zona de compra. ¿Sí? Pero. Con fuerza bajista. Zona de compra. Pero con fuerza bajista. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que entró en zona de compra pero tiene fuerza bajista? Cuando eso pasa. Como hizo acá. Tiene una pequeña subidita. Pero su siguiente caída. Es fuerte. Así como esta. Como esta. Como esta. Y como toda esta que hemos visto. Que hemos ido cayendo prácticamente a escalones. Se sube un poquito y cae más. Se sube un poquito y cae más. ¿Por qué? Porque hay fuerza bajista gente. Hay fuerza bajista. Y mientras tengamos fuerza bajista. Pues así va a pasar. Va a subir un poquito y va a caer más. Es así de simple. Así que como esto no tiene confirmado. Una entrada de compra. Usted en teoría. Usted no se va a estar metiendo ahí. Y si ve que empieza a subir. Vigile la gráfica de 30 minutos. ¿Por qué? Porque miren acá. Justo Bitcoin. En la gráfica de 30 minutos. Acá. Mirenlo bien. Aquí ya estaba en el valle verde. Bitcoin. Y en la gráfica de una hora. Apenas. Había dado orden de compra. Por eso. Si ven que esto sube a esta zona de acá. Y usted dice. Ah y hasta acá le empieza a dar orden de compra. Vigile la gráfica de 30 minutos. Porque esta subida no sería de gráfica de una hora. Si no de la gráfica de 30 minutos. Y estoy seguro que un montón de gente. Los engañaron acá. Que se están metiendo long. Porque hoy si Bitcoin. Hoy si. A superar los 23 mil ahora. Y no es así. Esta subida que había tenido. No era por la gráfica de una hora. Era por la gráfica de 30 minutos. Miren pues. Hizo divergencia alcista. Subió. Aquí dio orden de venta. Y aquí dio orden de compra. Ah y la gente. Ah pues hoy si. Esto mínimo va a pasar la EMA de 55 periodo. Boom. Cae. ¿Por qué? Por la gráfica de 30 minutos. Había entrado en zona de venta. Y cuando entra en zona de venta. Cae. Cae sabroso. Cae sabroso. Así que cuidado. Si ven que Bitcoin llega a esta zona. Y esto hace quiebre de la DX. Tengan cuidado. Vigilen la gráfica de 30 minutos. Porque le volverían a hacer el mismo jueguito que hicieron acá. El mismo jueguito que hicieron acá. Lo volverían a hacer. Así que cuidado. No va a estarse adelantando. O sea. Esto tiene. Al menos ahorita donde está. Como esto no ha hecho. Quiero ver la DX. Y muy posiblemente. Lo vaya a hacer cuando usted acá. Tupadito a la media. Usted en teoría. Usted no se va a meter. El long no. Porque si. Tupadito a la media. Le da entrada. Usted se aparta. Porque no se puede estar metiendo el long acá. Acá no. Tupadito a la media no. Y aquí como no le ha dado entrada. Pues usted. Por teoría. Usted no se puede meter ahí. No se puede meter ahí. En teoría. ¿No? Por ende. Usted ahí no se mete. Así que. Esto tiene rango. ¿Por qué digo solo rango? Porque esto. Fuerza tiene. Tiene zona de compra. Pero como tiene fuerza bajista. Esto. Básicamente. Es un rango. Hay que mirar. Cuando suba acá. Ahí si va a ser el quiebre. Y yo como soy. Bien vivo. Yo me meto topadito a la media. Cuidado. ¿Por qué? Porque esto. Iría otra vez. A tocar el punto 23. Formaría otro valle rojo. ¿Y por qué estoy tan seguro? Que eso va a pasar. ¿Por qué acaso ves. El futuro Chele. ¿Cómo le hace? Pues yo lo veo a esto. Que se están poniendo el long. Aquí a por todas. Porque ahí. Hoy si Bitcoin to the moon. Miren pues. Que como se están poniendo el long. Antes que esto pierda fuerza bajista. No se pueden estar poniendo el long. Miren todo esto que está. Desde los 19.189. 19.100. 19.900. Se están poniendo el long. Y ahí han puesto a la zona de liquidación. ¿Ustedes creen que los exchange van a. No los van a ir a liquidar? Claro que los van a ir a liquidar. Así como liquidaron a estos. A estos. A estos. A estos. Y a todos estos. Desde que estábamos en los 21.000. Yo les dije gente. Hay mucha gente que se está poniendo el long. Porque Bitcoin. Hoy si tu de moon. Y que yo bien me acuerdo. Que cuando estaba acá. En esta vela. Empezaron a meterse en long. Cuando estaba aquí. Eso que se metieron long aquí. Pues ya no han de existir. Ya han de estar liquidados. Porque están. Aquí si lo botaron con fuerza. Y para subir nada. Aquí si le metieron buen volumen. Así que si alguien me dice. No hombre. Yo creo que de aquí a tu de moon. Cuidadito eh. Porque esto entrada no tiene. Ay es que mira. Esto ya dio orden de compra. Pero. Mira la de X. Esto tiene fuerza. ¿Y fuerza qué? Fuerza bajista. Así que no te puedes meter. Ah pero es que ya a mí me gusta operar la gráfica de 30 minutos. Yo no operaría la gráfica de 30 minutos. Si sé que la de una hora, la de cuatro horas y la diaria son bajistas. No lo haría. No lo haría. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. No esté metiéndolo antes de tiempo. Ahora vámonos en la gráfica de cuatro horas. Que es básicamente de la más interesante. Si las temporalidades menores. Hacen lo que yo les he dicho. Que posiblemente van a ser. Porque en esta zona. Hay varios que se han puesto sus liquidaciones. Porque están a por todas. Porque Bitcoin se va a to the moon. Van a ir a liquidar estos que están aquí. Entonces en la gráfica de cuatro horas. Me van a decir. Ey pero mira. Aquí también dio orden de compra. Ya dos veces. Divergencia alcista. Entonces. No. ¿Cómo que divergencia alcista? Recuerden que las divergencias se forman. Al menos la alcista. Se forma cuando Bitcoin. Tiene un mínimo mayor que el anterior. Y ahorita estamos en un mínimo mayor que el anterior. No. No estamos en un mínimo mayor que el anterior. Para que esto fuera una divergencia alcista. Al menos en gráfica de cuatro horas. Esto tendría que ser así. Así. Y que esto cayera acá. Y aquí si ve divergencia alcista. Ahí sí. Pero mientras tanto. Ahí donde estamos. Divergencia alcista. No hay. Ah pero. Ya entro en zona de compra. Entonces yo. Lo que voy a hacer. Yo me voy a meter. Porque. Yo eso ya lo veo en zona de compra. ¿Cómo te vas a meter ahí? ¿Por qué? Porque esto tiene fuerza. Tiene fuerza bajista. La gráfica de cuatro horas. Así que si la gráfica de cuatro horas. Tiene fuerza bajista. No te podés estar atreviendo a meterte el long ahí donde está. Es que yo me meto cuando entro en zona. Ahí en valle rojo oscuro. Ahí ya. Ya puedo meterme yo. No te puedes meter si el ADX cada vez toma más fuerza bajista. Y si estos se están metiendo aquí a por todas. Porque hoy sí long a por todas. Y en X. Aquí no se puede. Tienen que liquidar a esto. Y cuando esto lo liquiden. No tienen que ponerse más aquí abajo. Porque si se siguen poniendo esto va a seguir cayendo. Los exchange siempre van a buscar e ir a liquidar a esto que están poniendo ahí. Y si sube a lo mucho que liquidarían a este poquito que pusieron acá. Pero que sale más rentable. Liquidar a estos poquitos que están acá o liquidar todos estos que están acá. Obviamente sale más rentable liquidar a estos. Así que van a ir a por esos primero. Y como esto tiene fuerza bajista. Yo no te puedo decir que ahí va a empezar a subir a partir de ahí. Así que esto es rango. Según las gráficas menores. Es para seguir cayendo. Seguir cayendo gente. O sea tu demo no se va todavía. Long no se puede meter ahí. No se puede. Y cuál es el problema. De ahorita. Que básicamente ahí es donde les he puesto esta marca. En ese precio hay varios que se han puesto. Ahí está en su zona de liquidación. Gente que quizás se puso long acá. Long acá o long a partir de ahí. Y ahí haya puesto su stop loss. O ahí está su precio de liquidación. Es por eso que no salen acá. Que ya están a por todas 100 mil dólares. Cuidado. Porque van a venir a liquidar a estos. Y cuál es el problema de que vengan a liquidar a estos. Que básicamente estaríamos demasiado cerca del mínimo anterior. Del mínimo anterior. De la gráfica de 4 horas. Y qué pasa si Bitcoin pasa a esta zona. Ahí sí nos agarramos de la silla. Del asiento de donde estemos. Porque ahí sí eso agarraría turbo pero para abajo. Turbo para abajo. Turbo para abajo. Y cuál es el problema de esto. La gráfica de 4 horas se ve fea. Sí se ve fea. Pero hay otra que se está viendo peor. Y es la gráfica diaria. Miren dónde estamos. Estamos prácticamente en la zonita que Bitcoin no tiene que romper. Porque si la rompe. ¿Qué hay aquí abajo? Aquí abajo no hay nada. ¿Qué hay aquí abajo? Nada. El último. El siguiente soporte estaría por allá. Por los 10 mil pesos. Por los 10 mil dólares. Por acá. Hasta ahí. Aquí en toda esta zona de aquí no hay nada. Y si estamos tan cerca de esta zona. Y miren el ADX de la gráfica diaria. No ha tocado ni siquiera el punto 23. Y esto ya andas queriendo hacer el quiebre del ADX. Y si esto hace el quiebre. Ni un rebote va a tener la gráfica de 4 horas. ¿Por qué? Porque si esto agarra. Quiebre hacia arriba. Agarra fuerza. Y ha entrado en zona de venta. Entonces ¿qué es? Fuerza bajista. La gráfica diaria. Y la gente queriéndose meter long ahí. Es que mira yo long. Ya me dio orden de compra. Y todo eso. Cuidado. No se puede estar confiando. Bueno y si vos querés meterte long. Te metes. Pero ponle stop loss. Porque si no te van a liquidar. Si eso se te va en contra. Porque ¿cuál es el problema? Como la gráfica diaria. Anda queriendo agarrar fuerza. Porque ¿cuántos días hemos tenido acá? Uno, dos, tres, cuatro. Prácticamente los días que pasamos subiendo. Esos días lo mismo. Pero en bajada. Y eso en gráfica diaria no le conviene. Y la de aquí anda queriendo agarrar fuerza. Y si esto agarra fuerza. Va a salir una velita así. Va a salir una velita que ahí sí. Le va a meter miedo a cualquiera. Así que. Cuidado. No va a estar comprando. Y si usted decide comprar. Ponga su stop loss. En alguna parte muy cercana de aquí. Porque si eso rompe a la baja. Cuidado. Y otro me va a decir. Hey mira. Pero entonces. ¿Cuál es la zona que Bitcoin en teoría no tendría que perder? Bueno. En gráfica de cuatro horas. En teoría son los 18 mil. En gráfica diaria. En teoría serían los 17 mil 600. Más o menos. Aún así. Yo no creo que Bitcoin no vaya a pasar los 17 mil. No creo que no los vaya a pasar. Esto le falta mucho tiempo de recorrido. Y ya estamos aquí cerquita. ¿Cuánto? ¿Qué tan cerca de los 17 mil? Están básicamente 2 mil dólares. Estamos muy cerca. Bueno. 1,800 dólares. Estamos muy cerca. Y si eso llega a pasar los 17 mil. Pues ahí sí agárrese. Porque tendríamos otra caída de 10 mil dólares. 8 mil a 12 mil dólares. Más o menos. Así que si sabemos que la gráfica diaria se anda poniendo fea. Yo creo que usted se. Se lo tomaría. Lo pensaría dos veces. Para meterse aquí en long. Porque es que hoy sí. Bitcoin to the moon. ¿Por qué aquí uno se podía arriesgar tanto? Y aquí ya no tanto. ¿Por qué? Primero. Porque aquí. Cuando estaba en esta zona. En la gráfica diaria. Todavía no habíamos formado el vallecito verde. Nos podíamos dar ese lujito de estarnos arriesgando. Pues sí. Porque mira. Esto le falta recorrido. Ajá. Tiene orden de compra. Claro que sí. El ADX está perdiendo fuerza bajista. Ok. Entonces esto puede subir. Nos arriesgamos. Ok. Pero ahora bien. Ahora aquí donde estamos. Queriendonos arriesgar. Pero la gráfica diaria. Eso tiene fuerza y para abajo. ¿Cómo nos iríamos nosotros a arriesgar ahí? Que se puede. Claro que sí. Pero. Cuidado. Porque imagínense. Esto hace esto. Que no crea que esto va a ser así. Ah es que va a ir a buscar el máximo anterior. Eso iría ¿no? ¿Usted cree que eso va a ser? Miren donde está esta Ema. Miren donde estaba antes. ¿Usted cree que va a ir a pasar el máximo anterior? ¿Usted cree que va a ir a pasar el máximo anterior? Si es que tenemos un rebotito milagroso. ¿Usted cree que va a ir a pasar el máximo anterior? No tiene. Ahí no. No lo tiene gente. Entonces ¿cómo es la divergencia alcista? Para una divergencia alcista. Bitcoin tiene que caer más. Que el mínimo anterior. O sea ¿cuál más? Estamos hablando de los 18 mil. Exacto. Por ahí así. Que esto vaya a buscar acá. Y ahí sí confirmaría una divergencia alcista. Ahí sí. Pero ahí donde estamos no. Esto no es divergencia alcista. Porque ni siquiera he ido a buscar el mínimo anterior. Esto divergencia alcista no es. Y otro riesgo que tenemos. Como la fuerza bajista de la diaria. Nos anda queriendo tirar para abajo. Entonces cualquier rebote que vaya a tener a la gráfica diaria. Va a ser para las medias. ¿Y para qué? Pues para seguir cayendo. Porque la gráfica diaria nos está tirando para abajo. Y cuando la gráfica diaria nos está tirando para abajo. Cada rebotito le va a costar un montón a Bitcoin. Y le va a costar. Y si creían que eso era lo único malo. Que no es por querer meter miedo. Pero hay que ver el SP500. Y miren el SP500. Ah sí. Mira. Ya formó su guayecito rojo. Esto es la de aquí. Está por debajo de no sé qué. Esto. Esto tiene fuerza. ¿Fuerza qué? Fuerza bajista. Pero es que mira el ADX cada vez pierde más fuerza. Sí. Pero esto no tenía que perder esta zona. Esta no la tenía que perder. ¿Y qué pasó? Ya la perdió dos veces. Y cuando intentó superarlo otra vez fue rechazado. Fue rechazado. Dos velitas de rechazo y para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier rebote que va a intentar lo va a seguir siendo rechazado. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la gráfica diaria del SP500. Estamos hablando del dolarito. ¿No? Esto. Fuerza no tiene. Ah es que mira el ADX. Hoy sí. Es que el ADX está básicamente en un punto 23. Está el ADX plano. Mira el Valle Verde. Esto ya está recorrido y ha subido más. No. Obvio. No ha caído tanto Bitcoin. Pero este es el patrón de hombro cabeza a hombro. La M de McDonald's. O como tú quieras llamarlo. Y si esto llega a caer mínimo. Va a ir a pasar este máximo. Lo va a ir a pasar. Así que sería así. Y como esto todavía le falta recorrido. ¿Qué? Recorrido bajista. Y Bitcoin ya anda digamos por acá. Bitcoin ya anda por abajo. El SP500 todavía no. Ahora imagínate cuando le agarre ir para abajo el SP500. Hombre Bitcoin va a pasar los 17 mil. Si hace eso el SP500. Porque gracias a la pequeña subida que hizo el SP500 la semana pasada. Estaba subiendo Bitcoin como meme. Formando divergencias bajistas a por todo. Y ahí tenemos las consecuencias de las divergencias bajistas. Yo por eso cuando veo tantas divergencias bajistas como tuvimos esta la vez pasada. Yo dije. Que no se puede estar comprando acá con semejante divergencia bajista acá. Divergencia bajista acá. No se puede. No se puede dar uno el lujo de ir a comprar ahí arriba. Si sabíamos que estamos en un rango. Y ahorita estamos en la parte inferior del rango prácticamente. Estamos a unos 600 dólares de llegar al mínimo anterior de la gráfica de 4 horas. Y si la pasa iría a buscar el mínimo anterior de la diaria. Y si la pasas empezaría la caída de la gráfica diaria. O sea mal ¿no? Así que nada de meterse en long. Esto fuerza tiene. Fuerza para abajo. Ay que mira ya de orden de compra. Yo creo que ya está muy recorrido. Y que no sé qué. No. No se puede meter ahí. ¿Por qué? Falta que vayan a liquidar a esto. Lo van a liquidar. Cuando lo liquiden. Mañana bien vamos a estar en esta zona. Siempre que se vuelven a poner. Cuando empieza a ser un rango se vuelven a poner. Se ponen y lo vuelven a liquidar. Luego esto se vuelve a poner en un rango. Y se vuelven a poner en long. Otra vez lo vuelven a liquidar. Y así ha venido Bitcoin. Hace rango. Se vuelven a poner en long. Los liquidan. Hace rango. Se vuelven a poner en long. Los vuelven a liquidar. Y así vamos a estar. Así vamos a estar. Así que. Cuidadito gente. Esto no se puede meter uno. Si esto no le confirma. Orden de compra. Con quiebre la de X. Si usted no ve el quiebre. No se meta. No se meta. Y si esto ve el quiebre acá. Pero ve que la gráfica de una hora. Digamos. Está en su valle verde. Usted no se mete tampoco. En gráfica de cuatro horas. Porque ese sería un quiebre. Perdiendo fuerza. Bajista. Gracias a la gráfica de una hora. Pero cuando la gráfica de una hora. Vuelva a caer. Eso volvería a ser quiebre. Agarrando fuerza. Bajista otra vez. ¿Qué es lo que puede salvar a Bitcoin aquí? Primero. Que se venga para acá. Y hágase un rango. Ahí un buen rato. Un rangito aquí. Así como lo hizo acá. Perdiendo el tiempo. Y todo. Liquidando para arriba. Liquidando para abajo. Y así. Pero mientras eso no lo haga. Y estamos hablando de rango en gráfica de cuatro horas. No en gráfica de una hora. Estamos hablando de rango en gráfica de cuatro horas. Y cada rebote va a ser muy difícil. Debido a la gráfica diaria. Esto nos está queriendo. Nos está queriendo dejar ahí. Trabados. Allí arriba. Así que yo en spot. Yo me salí. Bueno. Yo les avisé hace como una semana. Que me había salido. Y he estado operando en futuro. Pero. Bueno. Ustedes creo que sabían. Que desde los 21.400. Voy en short. Creo que ahora lo cerré. Si no me recuerdo. ¿Por qué? Porque básicamente ya estamos de acá. Pero no me voy a meter long ya. Ah. Pero entonces. Si esto va a seguir cayendo. Meto short. ¿No? Porque. Es lo más lógico. Como no sube. Meto short. No se puede estar metiendo usted short ahí. Me va a decir. Pero no me estás diciendo. Que va a bajar. Si. Pero es que uno no se mete short. Cuando ya bajó. Se mete antes de que pase. No cuando ya bajó. Está como los que se metieron short acá. Subió. Subió. A la gran mayoría lo liquidaron. Otros. Y se fueron a 3x. De hecho. Alguien de mi grupo privado. Se había ido a 3x. Y es bien original. Porque. Ni estuvo cerca. De que lo liquidaron. Pero porque estaba en 3x. Así que gente. Esto tiene rango. Caída de precio. En bitcoin. Rango. Caída de precio. O rango. Una de estas dos opciones. ¿Se puede comprar? No. Porque no tiene. No tiene. Orden de compra. Orden de compra. Me refiero con el quiebro de la de x. Si eso no lo tiene. No se puede meter uno. Ok. Dice Edwin. ¿Qué opinas de DFI Money? ¿Qué? ¿Es una criptomoneda? ¿O qué es eso? ¿Es una criptomoneda? ¿O qué es? Aquí dice DFIUSDT. ¿Qué es? Me podrías decir. Si es una acción. Una criptomoneda. ¿O qué? Para. Para poder. Pues. Que se yo. Proyectar. Y analizar. ¿Qué opinas de DFI Money? No sé qué es DFI Money. No lo conozco. Así que no te puedo opinar. Nada sobre eso. Dice. ETH. ¿Qué opinas? Vamos a ver en ETH. O sea. El SP500. Es bajista. También. No se vengan a creer. Que esto es tu DEMON. A partir de ahí. O esto va a ser un rango. A partir de ahí. O cae más gente. Ir a buscar esta zona inferior. De la gráfica de 4 horas. De este rango que llevo. Pero mientras tanto. Usted no se puede estar metiendo. Si el SP500 es bajista. Y si Bitcoin es bajista todavía. Así que. Dele tiempo. Hombre. No se emocione. Ethereum. ¿Qué opinas? Vamos a ver Ethereum. Gente. Vamos a ver que está. Que no he visto el total. Dos. Vamos a ver Ethereum primero. Ok. Ethereum. Ethereum ya prácticamente ya llegó. Ya llegó a la zona. Que Ethereum no tiene que perder. ¿Qué va a pasar aquí? Esto tiene fuerza. ¿Qué? Fuerza bajista. Así. Y vamos a ver las temporalidades menores. Esta zona en la que Ethereum no tiene que perder. Vamos a ver las temporalidades menores. Para ver cómo está. Ok. Ethereum ha hecho. Vamos a ver. No. Esto no ha hecho el quiebre del ADX todavía. Así que supongo que esta pequeña subida que está teniendo Ethereum. Ha de ser por la pequeña subida que ha tenido Bitcoin. ¿Se puede operar esto? Claro que no. No se puede operar. Esto tiene. Como la gráfica de 4 horas. Tiene fuerza bajista. Vamos a ver la gráfica de 1 hora. La gráfica de 1 hora también tiene fuerza bajista. Así que como ambas temporalidades tienen fuerza bajista. Esto a lo mucho va a ser que un rango. Un rango perdiendo el tiempo y para abajo otra vez. En la gráfica de 1 hora solo toca el punto 23. Y para abajo otra vez. En la gráfica de 4 horas esto ni siquiera ha confirmado nada ahí. O sea eso es para abajo. ¿Por qué? Porque hay fuerza. Y miren esto. Pues esto es lo preocupante. Este volumen que le están metiendo. O sea con este volumen que le han metido. No es que yo haya vendido ahí. O que vos hayas vendido ahí. No. Los que vendieron ahí son millonarios. Que vendieron mucho. Ethereum. Ni cuando iba subiendo pusieron tanto volumen. Pero aquí para bajar si le metieron y demasiado. Así que como. De seguro los que vendieron ahí eran vallenitas. No somos ni tú ni yo. Esto muy probablemente vaya a seguir cayendo. O hace un ranguito. Y para abajo. Porque esto tiene fuerza bajista todavía. Y te voy a poner el precio que de tirio en gráfica de 4 horas. En teoría no tendría que pasar los 996 dólares. Si sale una velita. Si sale una velita así. Y queda así. O sea que la velita apase este precio. Y quede por debajo de este precio. Cierre así. Pues te apartas. Porque entonces esto ya. Ya iría a buscar esta zona. La zona más menor de todo este rango de gráfica diaria. Esta zona. Y si también pasa esta zona. Pues ahí empezaría la caída de la gráfica diaria de tirio. Vamos a ver la diaria. Como está. Es que la diaria está prácticamente igual que Bitcoin. Queriendo agarrar fuerza bajista. Y como esto quiere agarrar. Bueno esto está. A un día. Si sale otra velita roja. En Ethereum. El ADX va a hacer quiebra el ADX. Que al hacer quiebra esto va a agarrar fuerza. Y fuerza bajista en diario. ¿Cuál sería el target entonces? Si Bitcoin. Quiero decir. Si Ethereum pierde esta zona. Usted vaya. Vaya pensando en Ethereum por los 500 dólares. Por ahí así. Y recuerde que en esta zona no hay nada. Para los 500 dólares. Así que si usted dice. No hombre. Es que ahorita Ethereum. Está bien barato. Pues si baja de aquí va a estar más barato. Así que no se adelante. Solo porque ahorita lo está viendo barato. Porque puede estar más barato. Y lo malo de Ethereum. Que básicamente hizo tres valles rojos. En gráfica diaria. Y solo hizo un rango. Y que eso es. Eso es malo. Como que hace tres valles rojos. Con divergencia alcista. Y solo hace un rango. Eso no lo tendría que hacer Ethereum. Y lo ha hecho. Así que. Pues bien no se ve Ethereum. Este es para abajo. Así como se ve en gráfica diaria. Yo no puedo decir otra cosa. Que esto es. Para abajo. Para abajo. Así que iría a buscar. Esta zona de ahí. Y si va a buscar esa zona. Pues. Usted. Pues. Puede ir tomando sus decisiones. Desde ya gente. No ya cuando vaya ya. Por los 700 dólares. Ah es que. Es que me dormí. Es que no tuve tiempo. Es que no sé qué. Usted puede hacerlo antes. De que. Eso vaya a pasar. Antes de que eso vaya a pasar gente. Eso es en Ethereum. Vamos a ver el Total 2. Que básicamente. Es la gráfica que reúne las mejores 125 criptomonedas. Del mercado. De las mejores. Las mejores 125. Las que tienen más capital. Y las que su proyecto. En teoría. Es mejor. En gráfica diaria. También anda queriendo agarrar fuerza. Fuerza que. Fuerza bajista. Aún así. Tendría que pasar a esta zona de acá. Si no la pasa. Pues entonces. Solo seguiría siendo un rango. Y si la pasa. Pues. Pues ya sabemos. Lo que pasaría. Todas las criptomonedas. Seguirían cayendo. El Total 2. Es bajista también. Vamos a ver. La gráfica de 4 horas. Es que estamos prácticamente. Lo mismo. Ya todo. Está en la parte inferior. Todo está en la parte inferior. Estamos prácticamente. Muy cerca. De tocar los mínimos anteriores. En la gran mayoría de criptomonedas. Y si pasa. Este mínimo anterior. En gráfica de 4 horas. Que básicamente. El Total 2. Es por ahí. Entonces. La gran mayoría de criptomonedas. Si las pasan. Irían a buscar su mínimo anterior. Pero en gráfica diaria. Y si los pasan también. Pues entonces. Ahí sí. Empezaría la caída diaria. En las criptomonedas. O sea. Que Ethereum. De 1000 y algo. Pase a 500. De. High. Digamos. De 40. Pase a 20. O a 15. De Rose. De 4 centavos. Pase quizá a 2 centavos. Neta. Que Rose. Está. Está bien abajito. De CRB. De 88 centavos. Pase quizá a los 44. Y así. Iré haciendo la cuenta. De un 50% menos. Antes de que empiece la caída. Si es que empieza la caída. Porque esto. Posiblemente. En gráfica diaria. Lo mejor que podría pasar. Que esto solo haga un rango. En gráfica diaria. Pero esto. Como el ADX. Anda queriendo agarrar fuerza. Yo veo difícil. Que vaya a ser un rango. Esto va a caer. Porque anda agarrando fuerza. Gente. Y si esto anda agarrando fuerza. Bajista. En gráfica diaria. Puedes tener cuidado. Es de tener cuidado. Porque no se puede. Estar operando. O adelantarse. Mientras la gráfica diaria. En todas. Las criptomonedas. No esté dando orden. De venta ya. Así que. Es de tener cuidado. Gente. Alguna otra criptomoneda. Que quieren que vean. Como siempre. Recordarles. Que yo uso el tensor chart. Para ver en donde están. Los que se han metido en long. Los que se han metido en short. Porque al menos. Eso me da una visión. De ver. De ver donde. Los que operan futuro. Y mayormente. Las ballenas que operan futuro. Podemos. Ver en que parte. Están sus liquidaciones. Y tratar de adelantarnos. A lo que vaya a ocurrir ahí. Se llama tensor chart. Y es una web gratuita. No es una aplicación. Es una web. Porque algunos me han preguntado. Si era una aplicación. Y si se podía usar. Buscar en la play store. O en la app store. Pero no. Esto. Es una web. No es una app. Así que. Solo la van a poder buscar. En la misma web. No es una app. Esta es. Esta herramienta interesante. Que suelo ocupar. Que es el tensor chart. Y el trading view gente. El trading view. Hay alguna. Criptomoneda. Aparte de Ethereum. Que quieren. Que quieran que le revise gente. Me lo pueden dejar. Me lo pueden decir. Me lo pueden decir. En todo. Tenemos ahorita. Rango. O caída de precio. Rango. O caída de precio. No tenemos. Otra proyección. Esto tiene fuerza. Y para abajo. Fuerza y para abajo. Mientras el SP500. El Mazda. Y todos esos. Estén cayendo. Y Bitcoin. Está agarrando fuerza. En gráfica diaria. Todo va a seguir cayendo así. Espero que usted. No se haya puesto long. En esta zona. O en esta zona. O en esta zona. Y si un dado caso. Ha puesto. Por favor. Ponga su stop loss. Porque. Si esto. Llegase. A agarrar fuerza. Bajista. Dice. Hunter Todd. Mañana. Probabilidad de un gran mechazo a la baja. Dice. Sí. Muy probablemente. Muy probablemente. El problema va a ser. Si tenemos. Digamos. Un mechazo a la baja. Vamos a ver así. Lo interesante. Va a ver. Cómo termina la vela. Si la vela termina. Por debajo de esta zona. Entonces. Sí. Es preocupante. Pero si solo es una vela. Y tiene. Mechazo. En la parte inferior. Y siempre queda. Por encima de esta zona. Entonces. Así como hizo en esta vez. Entonces. Pues. Estaría bien. Estaría bien. Pero vamos a ver. Pues. Cómo amanece mañana. Pero esto. A la hora de. De este stream. Que es. Básicamente. La 7.45. Esto. Pues. Alcista no es. Esto sigue teniendo. Fuerza y para abajo. Dice. Puede revisar. Dodo. Y cuál sería. Más o menos. Su target. En qué. Me refiero. En qué gráfica. En la temporalidad. De gráfica. De cuatro horas. O en la diaria. Imagino. Que te has de referir. En la diaria. Había puesto. Dota. Gente. Un juego. Que antes. Solo. Esto está. Uy. Dot está mal. Dot está mal. ¿Por qué? Dot ya superó. La zona que no tenía que caer. Y la acaba de superar. Uy. 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 Dot. Definitivo. Vamos a ver la gráfica diaria. Ey. Esto es. Esto es malito. Esto es malito. Si varias criptomonedas. Empezamos a ver. Ese tipo de patrón. Eh. Es de tener cuidado. Porque entonces. Bitcoin también lo haría. Hubieron criptomonedas. Que la semana pasada. Estaban subiendo. Antes que Bitcoin. Y luego Bitcoin empezó a subir. Pero mientras tanto. Dot ahorita. Está empezando. La caída de la gráfica diaria. Lo cual es grave. Dice. Va a ver. Va a hablar. Powell. El Illuminati. Dice. ¿Quién es ese? Si va a hablar. Va a hacer subir el precio. O lo va a bajar. Yo creo que quizá lo va a bajar. Vamos a ver. El target. Que sería. En DOT. En la gráfica diaria. Ponele que llegaría. Por los 5 dólares. Que vamos a ver. Las caídas. Que suele tener DOT. No. Es que DOT. Cuando cae. Cae con Turbo. Si cae. Igual que todas estas veces. DOT. Podría ir a buscar. Los 3 o 4. Los 3 o 4 dólares. Toda esa zona. Vamos a ver. Si. Más o menos. Eso caería. De 4 a 3 dólares. De. De 4 a 3 dólares. O sea. Básicamente. Un 50% abajo. De donde está. Y el problema de DOT. Que DOT. Ya rompió. O sea. Ya rompió la baja. Que quiere decir esto. Si DOT. Intentase hacer un rebote. Recuerden que esto. Antes era el soporte. Ahora es resistencia. Como DOT. Ya empezó a caer. Con fuerza. Si pega un rebote. Solo va a ser. A la área de resistencia. Porque antes era un soporte. Pero como ahora. Ese soporte. Fue superado. En DOT. Un rebote. Entonces. Básicamente. Pasaría. El área de soporte. Y ahora. Esta área. Es resistencia. Y el. Y si intenta hacer un rebote. Va a ser solo. A la área de resistencia. Y seguramente. El precio. Va a ser rechazado. Y para abajo. Así que. DOT. En target. O sea. El objetivo. Alcanzar. Que serían. Los 4 dólares. O 3.50. Más o menos. Por ahí. En gráfica diaria. Porque DOT. Ya rompió. El. El esquema. De rango. Que tenía. En la gráfica diaria. Así que. Eso es para abajo. Dice. Van a dar los datos. De inflación. Mañana. Por eso. Es probable. Que caiga el mercado. Bueno. El mercado. Ya viene cayendo. Desde el último día. Pero. Si dan malas noticias. Sobre la inflación. Mañana. Pues. Solo sería. La última destaca. Que le faltaba. Esto. Para caer más. Por eso. Es de tener cuidado. Ahorita. Donde estamos. Comprar algo. Es. Básicamente. Quedar trabado. En el mercado. Ahí. Porque. Miren. Lo que pasó. En DOT. DOT. Ya sub. Ya pasó. Ya pasó. Esta zona. Y esto. Es de la gráfica diaria. Y la rompió. A la baja. Vamos a ver. Otra criptomoneda. Tengo que ver eso. Dice. Si Powell dice. Que menos de 8. Se va. Se va. A to the moon. Ah. O sea. Él es un indicador. A la contraria. Y él dice. Que es to the moon. Entonces a cero. Y si dice. Que es. Dice. Que es a. A cero. Es to the moon. Ok. Vamos a ver. Hi. Hi. No ha pasado todavía. Su mínimo anterior. En gráfica diaria. Vamos a ver. Rose. Está a punto de hacerlo. Cerebre. Le falta el recorrido. Atón también. A B también. Puede ser que son los dos. Se haya adelantado. AXS está ahí rezándole. A los santos. De que no vaya a romper eso. Andale rezando. A todos los santos. Que puede. Porque si esto llega a romper. A los siete dólares. Se va a ir. O seis dólares. Seis cincuenta. A siete. Por ahí. Si esto rompe. Pero todavía no lo ha hecho. Doxy ya lo hizo. Doxy ya lo hizo. Por eso estoy revisando. Alguna otra criptomoneda. Ada. Ada está prácticamente en la zona donde si baja más. Se jode más. Básicamente. Está en esa zona. A Ethereum le falta. Todavía puede hacer el milagro. A XRP también todavía puede hacer el milagro. Terex está muy por encima de su mínimo anterior. Así que está difícil que vaya a llegar hasta ahí. Luna es un meme. Así que no lo vemos. Solana le falta. Ateta le falta. FTM. Le falta también. Y a HZ le falta. Quizás solo doxy adelantado. Voy a estar revisando la gran mayoría. A Watch también le falta. A IMX también. A AVAX. Vamos a ver. A AVAX le falta un montón. A Kutum también. Pues a mi parecer quizás solo. Bueno ese SPS si ya se adelantó. Ya van dos. A Gala. Gala ya lo hizo. Ya van tres que lo hacen. Lo acaba de hacer Gala. Gala es para abajo. Y en gráfica diaria gente. Mati le hace falta. Cereo le hace falta. EOS también. Le hace falta. Litecoin también. A Chiba. Chiba anda ahí. Haciendo la mentira. Gert. Gert. Gert si ya lo hizo. Ya hizo quiebre para abajo. Gerebe ya. Gert ya pasó la zona. Que no tenía que pasar. Y en la actual Vela lo hizo. Así que. Ya andan varias criptomonedas. Que se andan adelantando gente. Y ese es un buen. Bueno. Es un mal. Mal pronóstico. Porque si hay varias. Que ya se andan adelantando. En caída en gráfica diaria. Quiero decir que esto. Esto va. Va a ser difícil. Que la mentira se sostenga. Y a la mentira me refiero. La mentira de este rango que llevamos. Porque esto ya le queda muy poco recorrido. Y todo anda queriendo agarrar fuerza. Así que. Prácticamente a Bitcoin. Al SP500. A Ethereum. Y al Total 2. A todos. Lo dejo como rango. O caída de precio. Para las próximas 24 horas. Gente. En gráfica de 4 horas. Y en todo. Así que nada de estar comprando. O metiéndose en loan. Porque ahí entrada no tiene. Porque tiene fuerza bajista. Y con volumen. Así que tenga cuidado gente. ¿Hay alguna pregunta que tengan gente? Me lo pueden decir sin ningún problema. ¿Hay alguna preguntita? ¿Qué quieren que les resuelva? ¿O alguna criptomoneda que quieren que vean? Se las puedo ver sin ningún problema. Nos vamos para abajo. Bro. Pues si Christian. Todo nos indica que esto. Fuerza está agarrando. Pero fuerza para abajo. Que lástima. Que es que la única forma. Para que esto haya cambiado. Es que Bitcoin. El SP500. Y la gran mayoría de. Se hayan quedado acá. Por los 20.800. Yo por eso. Cuando vi que esto pasó a la SEMA. Yo me aparté. Bueno. De hecho. Yo me metí en short. Pero más arriba. Yo estaba feliz. Porque había. O sea. Que había. Había roto eso. Y digo. Hoy si agarré un buen short. Pero al ver esto. que vi que lo pasó. Lo pasó con ganas. Pues eso nos quitó la última. La única esperanza que teníamos. Que al menos la gráfica diaria. Bitcoin hiciera que sea un rebote a la media. Como él no hizo eso. Pues entonces. Pues rebote a la media no vamos a tener. Lo que si estamos teniendo es un rango. Y este rango ya dio orden de venta. Aquí lo que estamos viendo. Es si va a seguir haciendo el rango. O si va a romper el rango. Y obviamente. Si lo rompe va a ser a la baja. Al alza nada. Qué galán que fuera al alza. Pero no creo que sea al alza. Todo indica que es a la baja gente. Porque entró en zona de compra. Pasó más de 15 días. Bitcoin. Y no subió. Y cuando no sube. Y hace un rango. Su siguiente movimiento es bajista. Dice. ¿Tú compras acciones de New York? ¿Dónde compras? No he encontrado nada para Latinoamérica. Para serte sincero. Yo no compro acciones. No compro. Así que no estoy muy involucrado. En eso de las acciones. Que si a veces las he proyectado. Porque se suele. Tienen las mismas velas. Y todo lo mismo. Proyectar si lo puedo hacer. Pero no. No he comprado acciones. Pues básicamente ahorita. Todo el mercado está cayendo. Las acciones. Los metales. Las criptomonedas. Las monedas fiat. Todo. Creo que ahora salió una noticia. Que el dólar y el euro. Valen lo mismo. Y eso es muy grave. Pero a Europa. Se le puede venir una crisis. Grandísima. A Europa. Si es que ya no. Si es que no ha entrado ya. En esa crisis. Eso es malo. Y así como va. Y va cayendo con turbo. La del euro. Ya vale uno. Básicamente un euro. Lo cambias por un dólar. Vale lo mismo. Vale lo mismo. Está mal. Y si alguien decía. No. Es que el único. La única cosa. Que no cae en las crisis. Es el oro. Me van a decir. Mira el oro. Pues como está eso. En plena crisis. El oro se cae también. O sea. Aquí. El que quiera evitar. Evitar. Digamos. Pérdida de valor. Es casi imposible. Mete el dinero. En moneda fiat. Tiene inflación. Mete dinero. En criptomonedas. Caen. Mete dinero. En acciones. Caen. Mete dinero. En plata. Oro. Bronce. Lo que sea. Caen. Entonces. ¿Dónde va a meter. A usted el dinero? Si es que quiere. Tener una reserva de valor. Así que no compro acciones. Dice Melvin. Buenas noches a todos. Me he perdido el análisis. Algún resumen rápido. Vete. Sé de lo que se espera. Para las próximas horas. Un resumen rapidito. Es que tenemos. Rango. Caída de precios. Nada de estar subiendo. ¿Por qué? Porque la gráfica de cuatro horas. Tiene fuerza. Bajista. La gráfica de una hora. Tiene fuerza bajista. Y con volumen también. Y el SP500. Que es la gráfica del dólar. También es bajista. Así que mientras todo eso esté cayendo. El Bitcoin es muy difícil. Que vaya a querer hacer un rebote. Al menos esta noche. Así que yo para las próximas 24 horas. Lo voy a dejar rango. O caída de precios. Lo mejor que podría hacer Bitcoin. Es que haga un rango. En gráfica de cuatro horas. Pero es que yo veo difícil. Que vaya a mantener un rango. Está muy cerca. De pasar esta zona. Y si la pasa. Iríamos a buscar el mínimo anterior. De la gráfica diaria. Que está allá por los 17 mil dólares. Así que cuidadito. De estarse metiendo en el logo. O estar comprando. Que esto tiene fuerza para abajo. Fuerza para abajo. Y no solo Bitcoin. Las criptomonedas. Las acciones. Todo. Todo está así. Todo está así. Así que ese sería el resumen. De comprar nada. Porque eso. Mientras el ADX tenga fuerza para abajo. No se puede comprar. No se puede. Así que. Y si es que alguien se adelantó. O algo así. Intente. Intente siempre poner su stop loss. Y ya que usted opera futuros. Y es que mete a long. O short. O lo que sea. Ponga su stop loss. Porque si no lo ponen. Lo pueden liquidar. Y también no se sobra palanque. No se sobra palanque. Un 3 o 5X. Sería suficiente. Pero es que. La gran mayoría se va a 10. 20. 30X. Y así. Con mil dólares. Que bajen. Ya es demasiado. O sea. Mil dólares. En contra. Que se le vaya. Es demasiado. Con ese apalancamiento. Que abusa. Una buena parte. De la gente. Así que. Esas son las proyecciones. Que tengo. En Bitcoin. En la criptomoneda. Y en el SP500. También. No se confíen. Al estarse. Metían. Porque recuerden. Como teníamos. Divergencia bajista aquí. Y divergencia bajista aquí. Obviamente. Esta caída. Iba a ser con fuerza. Y. Y si ha sido con fuerza. Así que. Y es de tener aún más cuidado. Porque la gráfica diaria. Es la que anda queriendo hacer quiebra. En la de X. Igualito. Como lo hizo. Lo hizo esta vez. Casi igualito. Está. Casi igualito. Y la última vez. Que se hizo quiebra. En la de X. Pues ya sabemos. La caída que tuvo. Así que. Pues. Con ese riesgo que hay. No. No se puede. Cuidado. Es lo único que puedo decir. Hay alguna. Otra criptomoneda. Que quieren que vea. Algo. O alguna duda. De algo gente. Si lo sé. Se los explico. Y si no sé. Pues ahí directamente. Les digo. Gente. Eso no lo sé. Como siempre. Agradecerle a todos. A los que se suscriben. A los que comentan. A los que compartan las transmisiones. Y a los que le dan like. Gracias a ustedes. Poco a poco. El canal va creciendo. Gente. Y todo es gracias a ustedes. Así que se les agradece mucho. Por comentar. Compartir. Dale. Por darle me gusta. A las transmisiones. Y por suscribirse también. Hay alguna pregunta. Que tengan. O todo les quedó claro. Y no se confíen. Si ven una velita. Así. Porque esto. Solo va a ser. Un pequeño rebote. En gráfica. De 30 minutos. Igual como lo hizo acá. Aquí. Aunque esta vez. Anda haciendo un rango. Ahí. Así que. Cuidadito. Cuidadito. Gente. Hay alguna pregunta. Que tengan. O todo les ha quedado claro. Cristian dice. Todo bien bro. Te agradecemos mucho. Por compartir. De nada bro. Para eso estamos. Para tratar de proyectar. Y evitar que la gran mayoría. De gente. Se proteja. De cualquier cosa. Que podría pasar. Así que. Cuidado. Bueno. Mi gente. Creo que. Dejaré la transmisión. Hasta aquí. Esas son las proyecciones. Que yo tengo. Recuerden. Que en la gráfica de 4 horas. Tenemos rango. O caída de precio. Para las próximas 24 horas. En la gráfica de 1 hora. Muy probablemente. Vaya a pegar un pequeñito rebote. A esta media. Para luego. Seguir cayendo. Así como lo ha venido haciendo siempre. Toca la media. Y cae. Toca la media. Y cae. Toca la media. Y cae. Y muy probablemente. Vaya aquí. A tocar la media otra vez. Y vaya a caer también. Así que. No se confíen. Si es que ven. Que sale alguna. Alguna. Alguna velita. Así que. Alciste. Y que todo eso. No se confían. Porque podría caer otra vez. De nuevo. Así que. Ya dicho esto. Mi gente. Espero que tengan una feliz noche. Un buen provecho. En su cena. Si es que no han cenado. Y nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.